Me gustó desde que llegamos el orden que hay en el estadio de la UNSA, todo bien organizado desde temprano, los miembros de seguridad, la policía, los espacios, eso me gustó, me agradó muchísimo la organización. Muy equipeño, muy ordenado todo. Sí, 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 muy organizado y en ese momento me preocupaba porque decían que iba poca gente, pero después cargó las llegadas de los equipos, estuvimos en las llegadas de los equipos, todo muy ordenado, muy cronometrado, Melgar que llegaba a la UNI 15, a la UNI 30, Sporting Cristal, todo perfecto. Me llamó un poco la atención, tal vez sea una mala percepción mía, pero a mí me dio la impresión que en el segundo tiempo ya había agotamiento de varios jugadores de Cristal y me llamó la atención porque es un plantel muy bien preparado físicamente. Ahora, yo encontré ahí mérito de Melgar, porque digamos, si tú en la altura arequipeña, más arriba es peor, pero digamos, cargas a centros como cargó Melgar, llega un momento en que ya comienzas a sentir el rigor del partido, pues, ¿no? Sí, pienso que Cristal, Alberto, televidente, sintió mucho el hecho de no tener un volante con más agresividad de marca, le faltó marca, recuperación a Cristal, sabemos, bueno, la ausencia de Jesús Castillo que estaba suspendido, Pretel que no llegó bien por un tema estomacal de varios días, al final, hasta el día anterior parecía que arrancaba Pretel, pero finalmente Calcaterra es el que hace la labor. Sí, explicó Roberto que había, Roberto Mosquera, que hubo algún problema viral, ¿no es cierto? Sí, en la conferencia lo dijo, en la conferencia. Sí, porque yo planteé la pregunta también, o sea, yo no entiendo cómo un jugador de primer nivel, previo a un partido de esta naturaleza, tiene un problema estomacal, se supone que tiene un departamento médico completo que lo está cuidando, pero claro, con un tema viral ya la cosa es distinta. Sí, y justo le preguntamos de ello y nos dijo que Calcaterra también sufrió eso, él mismo, él mismo y algún integrante más de su cuerpo técnico también sufrió ese tema, que sufrió Jesús Pretel, previo al partido, y pienso que por ahí adoleció de más marca, Cristal, y lo sintió a lo largo del partido con el sol, porque a esa hora, aparte de la altura, había un calor tremendo, te contaba que la temperatura bajaba eso de las cinco y media, de un cuarto para las seis, pero a la hora del partido, de tres a cinco, era bastante el sol. No bajó nunca. No bajó nunca. Ah, ok. No bajó nunca la temperatura dentro de los noventa. Y ese sol pega.